¿Qué es lo que importa? Yo iba a decir algo pero ya me dio miedo Ah después decimos Sigo el camino y la sombra a reír Llevo un scante que no puedo definir No me estaremos cuando el paseo llega a sufrir Personas llegan y dicen la gente no es así Y si vas a estar o si voy a ahogarme Debo apostar, me voy a arriesgar Ven y este es mi final Sé que no puedo estar tan mal Después de todo sigo aquí Y este es mi final Y no hay mucho que lamentar Soy de vida sin ti Y a veces siento que ya no puedo seguir Pasos en falso que me quieren destruir Soy un fantasma que no quiere resistir Como esa calma que no he de conseguir Y esta ansiedad quiere matarme Debo apostar, debo arriesgarme Y este es mi final Sé que no puedo estar tan mal Después de todo sigo aquí Y este es mi final Y no hay mucho que lamentar Es la idea de vivir no existir Aunque por noches me pierda Ya no me importa si estoy aquí Aunque el dolor nunca se da Me ceda Me ceda Me ceda Y este es mi final Sé que no puedo estar tan mal Sé que no puedo estar tan mal Después de todo sigo aquí Y este es mi final Y no hay mucho que lamentar Es la idea de vivir no existir No hay mucho que lamentar ¡Gracias! 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 Yo tengo una canción Gracias.